Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del DLC del Den Ring Shadow of the Earth 3, episodio número 10 y aquí vamos con Vieru en un tándem, ahí lo veis. ¿Qué tal Vieru? Hola, bien. Bueno, como visteis en el anterior episodio, estuvimos en la zona de los dragones, bueno, yo estuve de visita y Vieru estuvo destrozándolo todo y se convirtió en Vieru el temible, no Vieru. Lo destrozó, es que los destrozaste, los reventaste, Vieru, los reventaste. Así quedó, mira, como este otro, hecho polvo. Bueno, seguimos aquí en la zona donde lo destrozamos, pero nos iremos ahora ya a los dos sitios que nos quedan por visitar. Voy a poner el mapa para ubicar un poco y me dijiste que quedaba esta zona de aquí en rojo, ¿no? Si no me equivoco. Y luego ya desbloquear la zona final del juego. Así que entiendo que primero iremos por aquí hoy, ¿no? Sí, primero iremos aquí. Vale, pues venga, te sigo. Desde aquí se puede ir porque está al lado, por lo que veo. Sí, hay que ir por aquí. Vale, bueno, aquí veis el pedazo de dragón que está aquí muerto. Es enorme esto. Esto es un ala, ¿no? Sí, sí, esto es un ala del dragón. Ay, Dios santo. Imagínate, ¿eh? Sí. Ay, arpón de comunión draconiana me han dado. Sí, supongo que intentaron matar al dragón. Con un arpón, claro. De comunión y draconiana. Aquí hay un pedazo de uñote. Mira, esto tengo recuerdos muy malos de esta uña. ¿De Dark Souls 2? Dark Souls 2. ¿Cómo se llama el dragón? O sea, asqueroso. El dragón anciano. Hostia, me reventó 10 millones de veces. Esa zona fue la segunda que más odié de Dark Souls 2. Aunque debe decir que adoro el juego, ¿eh? Pero es que esa zona... Me quedé sin enemigos, de hecho. Con esos soldados tan grandes, tío. ¿Los mataste a todos? Alguno acabé matándolo ya. De las veces que morí con el dragón ese, tío. Y siempre en la uña esa. Me da un piso donde me reventaba. Y mire, aquí hay un... Hostia, un jefe. Pero no es vos. No es vos, porque salía la... Hostia, se ha ido hasta ahí arriba. Pero no es vos, ¿eh? Porque tiene la... La vida aquí. Pero bueno, es igual. Oye. Olo. Vale, estos son un peligro. Ya está, ya está muerto. Vale, ya está. Ala. Bueno. Pues no era vos. Así que no puedes subir al marcador. Diría que los marqué todos de jefes derrotados el otro día. Que eran cuatro, creo, dragones, ¿no? Sí, fueron cuatro. Y con lo cual... Uy, espera, que tengo que poner el contador. No lo he puesto. Un segundo, ¿eh? Vale, ya está puesto. Ahora sí, pues eso. 24 tengo yo marcados. Así que... Nos quedan unos cuantos aún, ¿eh? Vale, pues esta zona es como... Es muy abierta, pero... No hay nada, ¿vale? O sea, está como bastante vacía. Sí. Y tampoco hay gracia. Hostia, hay un pajarrago aquí que no veas. Sí, hay que ir hacia allá. Esa es una estatua. ¿Esto es una estatua? ¿Este grande? Sí. Sí, el grande es una. Hostia, pensad que era de verdad, tío. Y ahí hay algo. Voy a dejar... Anillos de luz espectral. Bueno, habría que intentar matarlos. Pues venga. Ah, no tienen vida, casi. Ah, nada. No van a durar nada. Bien. Ay, perdona. No sabía que te quedaba otro. Bien. Vale. Vale, me parece que hay que bajar por aquí. Ah, hay una gracia, mira. Pues voy. Allí abajo, ¿eh? No la he visto. Ahora, ahora, ahora vamos. ¿Y aquí qué hay? Un momento, ¿eh? Ya vengo. Ay, Dios, la he liado. Ya voy hoy. Hola, ¿qué es esto? ¿Qué es esta losa? Es una tumba. ¿Cómo que una tumba? Sí, esto es una tumba. De un gigante, debe ser, ¿no? Pues no lo sé. Ay, que se levanta algo. ¿Te ayudo? No. Vale. No hay nada aquí. No. Curioso. No, está bastante vacía. O sea, es una super losa hecha de losas. Ah, claro. Me sirve. Como que son tumbas. Sí. Desde aquí podemos ver esa zona de abajo, la zona azul. ¿Que es esa la que ya debemos que? No, esa es la que ya estuvimos. Ah, vale. Bien. Si lo miras desde aquí. Ah, sí, 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 es verdad. Aquí ya estuvimos. Vale. Tendríamos que hacer que fuera de noche, me parece. Venga. Voy. ¿Qué nos ha salido algún boss? De hecho, sí. Pues venga. Que anochezca. Que anochezca, por favor. Hacer que pase el tiempo. Hasta el anochecer. Por algo en concreto, ¿no? Será un boss que solo sale de noche. Sí. ¿Es un caballero de esos, negros? Eh, no. Ah. Ahora lo veremos. A ver. Está lleno de pájaros. Joder, sí. ¿Qué dices, loco? ¿A todos? Hombre, si no nos van a molestar con el boss. Vale, pues vamos. Por aquí ya. Hostia, está lleno, lleno, eh. Pero no atacan todos. Ah, ya viene. Vale, está aquí. Uy, wow. Es el clásico. Hola, pero si lo has quitado ya. Ah, mira, me sale a mitad de vida ya, tío. Otra vez. Ah, yo no le veo a la mitad de vida. Sí. Uy, wow, que me ha matado. Espérate, tú. Uy, me ha comido. ¿Te ha matado? No, no, no. Uy, uy, uy. No estoy viendo nada, tío. Ya, es que está matando a los pájaros. Ah. Ya está, ¿no? Sí. Uy, qué locura de boss, tío. Bueno, un boss más. 25, ala, sin más. Bien. Vale, perfecto. Vamos a continuar. Venga, muy bien. Tenemos que ir, espérate. Vale, hay que ir hacia allí. Vale. Está lleno de plantas venenosas. Subimos. Y hay que matar a este hipopótamo. Oh. Nos dará. Otra. Vamos. Alá, a dormir. Hipopótamo. Peo. Fragmento. Ya tenemos otro más. Creo que nos queda uno para subir de nivel. Sí, nos falta uno que lo conseguiremos más tarde. Vale. Y sé que por aquí hay una catacumba. No, una catacumba no. Es como una mazmorra. Pero no sé exactamente dónde. Que vamos a mirar. Vale. Sí, creo que es pasado. Oh, el Torchini. Por aquí podemos ir. La verdad es que el Torchini se da mucha pereza, ¿eh? Para mí, al menos. Sí, es muy abuso. Si al menos te dieran algo importante, hombre, te darán bastante runas, supongo, pero aparte de eso, no es algo prioritario para mí ahora las runas, la verdad. No. Porque ya mucho más, yo creo que no afecta que subas de nivel. Aquí lo que afecta son los fragmentos. Hay que bajar aquí abajo, pero no sé por dónde. Así que vamos a ver. Porque está ahí la catacumba. Vale. Así que podemos bajar por aquí. ¿Por aquí? Ah, mira, sí. Estamos aquí, ¿no? Sí. A ver, aquí no se puede bajar. ¿Vas a probarlo o qué? No, no, no. Pensá que te he tirado. Es que es más cómodo girar así. Ya estás por aquí. Vale. Vale. Madre deos. Ringa. Bien. Uuuh. Hostia. Está lleno de trampas esto. Sí, estos son... Ah, mira, ahí está. No hay jaulas, hay mazmoras. Eso es una cueva. Es por aquí, es por aquí. Perfecto. Vamos allá. Otra gracia. Visión de doliente. A ver. Está cerrado, tío. Por aquí. Ah, vale. Que sea para volver luego. Hostia, de una ya, eh. Al menos a ti de una. Son débiles. A ver aquí. Toma, a dormir. Vale. No parece que haya nada. No. Por aquí, ¿no? Hostia, qué guapo. Puente. Ahí va. Ah, de una, eh. A ver aquí. Ah, vale. Perdón, sí. Anda. ¿Hay algo? No, creo que no. Nada. Uf, bueno. Vale, cuidado con este. Ah, que le he molado. No pasa nada. A dormir. A dormir. Vamos a hablar. Por favor, no soporto el sonido. No necesito salvación. Por favor, para. Desiste. Tu miserable lamento. Vol. Lamento. No hay nada. Joder, ya empezamos con los laberintos. Por aquí tampoco, ¿no? No, no es nada. Pues, ¿no? Vale. Es verdad, aquí me he perdido un poco, eh. Vamos a mirar bien. No será esto. A ver si es verdad y no lo he mirado bien. Voy a mirar. No, no. No hay nada. Vale, hay que volver. Aquí no hemos estado, ¿no? Sí. Ah, no, aquí no. Ah, no. Es verdad. Ah, vale, mira. Ah, ahora vamos a la llave. Vale, ya tenemos... Ahora volvemos al principio en la puerta. Vale. Pues mira, nos la habíamos pasado, eh. Aquí todo lo demás ya está hecho, creo. Vale, y hay que bajar. Ah, vale, hay bastantes caminos, parece, ¿no? Aquí hay uno, por ahí hay otro. Vamos primero aquí. Aquí no hay nada. Estamos primero aquí. Hay un agujero. ¿Nos tiramos? Ah, vale, ¿dónde estás? Aquí. Ah, vale, voy bien. Estoy mirando de ese agua aquí, antes de seguir. Sí, no, yo estaba mirando otro camino. Sí, no, es que hay un montón, eh. No hay nada más, creo ya. A ver. Ah, ya está. Ah. Malditos. Juan, con nuestros sentimientos. Vale. Vale. Pues te sigo. Por ahí hay un agujero. Sí. ¿Tú crees que sería... ¿No sería mejor primero mirar aquí? Sí, por eso. ¿Verdad? Estos tarros, a lo mejor algunos se abren. Ya nos lo conocemos. Sí, sí. Uy, esto directamente se rompe, ¿eh? ¿No? No, no. Ah, vale. Ahí hay una puerta, tío. A ver, pero será decorado, creo. Ah, no. Necesitará llave. Pero la tenemos. Ah, pues sí. Mira, otro agujero, tío. ¿Vamos? Bueno, espera, déjame... ¡Ah, que viene uno por detrás! Cuidado. Muera. Ándame. Muy bien, hombre. Nada. Muy bonito. Pero vamos a mirar primero esto, ¿no? Vale. Ah, esto se va a cerrar, yo creo, cuando entremos. No, hombre, no. Este es un tío... Ah, pues no. Se oye alguien, ¿eh? Este sí que está... Vale, luego... ¡Ajá! Eso sí que es. Pero se ha quedado ahí arriba. Queridos amigos del pueblo reunido. Vamos. Vale, entonces creo que deberíamos mirar por aquí. Hay una puerta. Ah. Pues sí. Y aquí hay un tío. Qué pesados, tíos. Qué pes... Bueno, hay muchos sitios, ¿eh? Pues eso, no pasa nada. No me estoy perdiendo. Aquí nada. Nada. ¡Ay! Dios mío, yo no he caído. ¿Vengo? Sí. Habrá que ir por aquí. ¡Bum! Bueno, pues nos hemos dejado cosas, pero... No, hombre, quizá volvemos. O quizá. Sí hay que abrir esa puerta cerrada. Eso sí. Será por aquí la llave. ¡Neh! A ver, aquí arriba. Ah, mira, si aquí se... Por aquí se sube. ¡Ay, macho! Me ha sorprendido. Nos hemos dejado una puerta ahí abajo. Sí, sí, ahí está. Ya, ya. Pues no sé, tío. Está todo comunicado aquí, ¿eh? La llave está por aquí, ¿eh? ¿No? En alguna de estas. Eh. Sí, es como una... Como una especie de cárcel, ¿no? También. Sí, es una cárcel. Sí, sí. Yo creo que usan a los prisioneros para hacerlo de los tarros o algo así. Ah, amigo. Podría ser. Sí, sí, totalmente. Y aquí los fabrican. Claro. Vale. No sé, vamos a ver. Sí, sí. Está claro. Tarrolandia. Tarrolandia. Mira, lo están haciendo el baile del tarro. 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 Vale, pues vamos. Vamos a verles, ¿no? Esto estará lleno, ¿eh? Esto estará lleno de amiguites. Mira que hay uno durmiendo. Ala. Pues que duerma bien. Y hay que estar a la llave, supongo. Aquí no hay nada, ¿no? En este cofre está a la llave. Voy. Cuidado que tenemos un amigo. Es la de arriba, ¿no? La de antes. Sí. Poder de unido a la zonita, ¿eh? ¿La has cogido ya? Sí. Me ha entrado un bicho en la nariz, tío. Me cago en. Voy hacia arriba a ver estos, ¿eh? Vale, ahora vengo. Qué monos. No, pero... ¿Cómo que no? Pues están bailando. Que baile, que baile. Y aquí hay algo. Me han dado algo. Tarro, gritado, grande. Vale, pues... Podemos volver. Ala. Que no quede ni uno. Por ahí arriba se podía ir, Biel. Mira, por aquí. ¿Por dónde? Mira, ven. Mira, por aquí. Es para volver, ¿no? Sí. Ahí. Así que ahora tenemos que subir más. Bueno, he muerto. No, tío. En serio. No te jodas, tío. Esto es para vídeo corto, ¿eh? Te lo digo. No lo he grabado. Yo sí. O sea que... ¡Holo! Bien. Vale, aquí está la puerta. Abro. ¿Se puede? Sí. Nada. Cuidado, no te caigas. Vale. Eres propenso a la caída. Boss. Boss Bottle. Vale, este boss lo que hace... Es un NPC, ¿vale? Sí. Y lo que hace es invocar a clones suyos. Entonces, cuando invoca a los clones, hay que matarlos... Antes de que desaparezcan, porque si se acumulan, si vas dejando que sobrevivan, al final insta mueres. Vale, o sea, vamos a primero a clones, ¿eh? Sí, cuando invoque clones los matamos y así todo y tal. Bueno, no sé si le vamos a dejar. Yo creo que no. Sí, porque... ¿Qué invoca? Vale, ¿voy a por los clones? Todos, vamos... Y si encuentras al de verdad, dejas de atacarle y vas a los clones también. Ah, vale. ¿Y cómo sabréis que él es el de verdad, Abiel? ¿Por qué no desaparece? Porque le va a dejar a la barra grande de vida. Ah... Uy, no nace nada. ¿Qué ha pasado? Sí, te ha dado en aparecer, vale. Vale, yo voy por aquí. Mueren de un golpe, ¿vale? Los clones... Le he pillado el bueno, creo. No, no, no. Bien. Vale, todos muertos. Ya está. Voy. Este es el de verdad. Pobre chaval. Otra vez, ¿no? Sí. No vale. Claro, lo bueno a mí es que lo de los clones es que los van matando y me van dando vida, tío. Ahí. Vale, he encontrado el de verdad. Vale. Uy, no se mueve este. Si no se mueve es que es el de verdad, ¿no? No, el de verdad me está siguiendo a mí. Ah, pues algo pasado que se me había quedado uno ahí. Ahí. ¿Ya se va otra vez? No. Vaya, adiós. Vaya, adiós. Ay, va. Doliente. A mí me mató este tío, ¿eh? Porque no sabía lo de los clones. Claro, claro. Pero pues si te pilla por sorpresa, te la puede liar. Máscara de doliente. Está guapa, ¿eh? Sí. Ah, mira. ¿Sabes qué hace? A ver. Espera. Es el peor objeto del juego, yo creo. ¿Por qué? No, no es una... Es un objeto usable. Y creo que me tengo que quitar la armadura. ¿Sí? Y la primera vez que la uso... ¿Te mata? No. ¿Qué cojones? Me transforma en doliente. ¡Hala, qué guapo! Y luego tengo este ataque que quita como 10 de vida. Ah, pero es guapísimo el personaje. Sí. Qué guapo, tío. Ah, pues me gusta, ¿eh? Espera, no sé cómo quitarme el efecto. Ay, Dios. Ahora la he liado. Bueno, ya luego... ¿Cuándo te maten al mejor o qué? No sé. Salimos. Ya. Hostia, bien. El fauno, pareces. Yo supongo que te lo podrás quitar, ¿no? Sí, 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 sí. Supongo. Ahí, ahí, ahí. Vale. ¿Aquí no hay gracia o qué? No pasa nada. Ah, está un poco más adentro, ¿no? Sí. Ah, ¿qué? Uy. Vale, sigo sin... Como me lo quito. Ay, Dios. Bueno, no pasa nada. Bueno, puedes pelear igual, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada. Hoy serás el fauno. Vale, sí que vamos a teletransportarnos. Sí. ¿Dónde vamos? Hay una gracia que tenemos en la parte del mapa que no se ve arriba del todo. Sí. Vale, pues hay que ir a eso. ¿Esta? No, la de la otra. Esta. Va, a ver si conseguimos ya el mapa de aquí, que es lo único que nos falta. Eso es lo que vamos a conseguir. Me toco, me dan toco. Oh, qué bien. Día de catacumbas. Voy a hacer que sea de día, con tu permiso. Sí, por favor. Un peñazo que sea de noche. Bueno, tampoco es que haya cambiado mucho el tiempo, ya te aviso. Hostia. Hostia. Estamos en medio del puente del que va al castillo. Sí. Yo sigo así, ¿eh? No sé cuándo se va a ir. Bueno. Pues... No, no, la has liado. No, hombre, no. Que en algún momento se va. Que dura un tiempo, quizás. Sí. Eso voy a marcar el mapa. Sí. Pues yo creo que mi armadura debe tener algo que ver con los mosqueteros o algo, tío. Pues ves la capa. O las tres espadas. Tipo, todos para uno y uno para todos. Pero eso es de... Es un estoque. Sí, es que van con estoque los mosqueteros. Ah, claro, claro. Es verdad. Ahí va, un gigantón. ¿Los matamos o lo pasamos? Sí, no, hombre. Vale. Hola, ya se cayó. Nos va a durar poco, ¿eh? También te aviso. Ah, ¿ya te lo cargas así? Voy a por el ojo. Otro. Otro. ¡Hala! Otro que cayó. Voy a ir. Bueno, este no sé si va a sobrevivir. Sí, este sobrevive. Este tiene más fuerte. Este está más fuerte, ¿eh? O se ha vuelto a caer. En serio. Ay, ya muere. Se ha vuelto a caer, tío. Qué torpe. Vale. Vale. No sé dónde están las catacumbas exactamente. Ajá. Quizá están... Bueno, aquí no están, porque aquí hay moribios. Están aquí, salta. Luego las busco. Lo importante es el mapa y el fragmento que estamos buscando. Está aquí, ¿no? El mapa, porque está por aquí. Ah, mira, es esto, ¿no? No, es esto. Ahí está. Sí, sí, era esto lo que decías. Es que lo he visto desde ahí ya. Ah, vale. Así que ya tenemos todo el mapa. Ahora sí, ¿eh? Bueno, por fin. Por fin. Ya lo tenemos. Joder. Oye, tío. Pedazo de DLC, ¿eh? Hostia. Es increíble. Vaya, tío. Yo no sé si hemos pillado todas las runas. Hay todas las gracias, pero... Pero tenemos unas cuantas, ¿eh? Joder. No, mira, si venimos aquí un momento. Sí. Tenemos aquí otro sello de esto. Ah, bueno. Voy a abrir... Puedes abrirlo, claro. ...el grillete. Es verdad. Aquí. Hola. Y podemos subir. No sé qué hay, ¿eh? Pues mira, hay otro, ¿eh? Por ahí, un momento, ¿eh? A ver si hay algo aquí. No creo, ¿eh? Pero... Nada, cero. ¡Oh! ¡Oh! Mira, aquí habrá un boss. ¡Oh, qué guapo! ¿Qué es eso? ¿Un panteón? Sí, aquí. Qué guapo, ¿no? ¿Aquí dentro hay que entrar? Sí. Venga, vamos a ver qué hay aquí. Anda. Vamos a verlo. ¿Entro? Sí. ¿Quién es...? Hostia, ¿quién es este? El dos de un rojo. Hostia, rápido, ¿eh? Vale. Pobre hombre. Pobre hombre. A ver si hacemos que no se cure. Ah, que se puede curar. Sí, creo que sí. Es que este se mueve mucho. Sí. ¡No! Toma. Cúrate esta. ¿Otra? Ya no tiene. No, no tiene. ¿Cómo? Pobre hombre. Si era para que no sufra tanto, tío. No sé. Mucho rodar. Este tiene mi estilo. Rueda mucho, pero ataca poco, ¿eh? La verdad. Bien. Muerto. ¡Hala! Otro. Venga, otro que suma. Ya llevamos tres hoy, ¿eh? O la tontería. Garra de oso rojo. ¿Puedes luchar con garras? Casco de colmillo. Un poco como... Así como un poco de armadura romana, ¿eh? De gladiador. Un poco, eh. Está guapo, está guapo. Pero como jefe, horrible. Vale. Vale. Supongo que cuando pelea uno solo es más divertido, pero se mueve mucho. Sí, sí. A mí me costó un poco. O sea, no me mató, pero... Claro. No es fácil. ¡Hala! Seguimos. Vale. Así que vamos a volver a bajar. No sé por dónde hemos subido. Vamos a curar aquí. Hostia, claro. ¿Has visto esta parte de aquí arriba? Buah. Ah, esto es el pase final. Me acuerdo que te vi a ti. Son como unas ruinas todo esto. Muy bonito esa zona. Me gustó mucho. Ya ha sido, ¿no? Sí, que... Ah, vale, sí. Ahí, ahí. Bien. ¿Por aquí es? Sí. Vale. Y también vamos a ir a esta ciudad porque no sé dónde hay un fragmento. Así que hay que explorarlo. Pues venga. Quizá la tiene un tío en un vaso. No lo creo. No. Ruinas del templo. Ah, mira, ves. Anda, cuánta piña. Ah, mira, está aquí. El que tira cosas. Ala. Está más fuerte este, ¿eh? Sí, este es de los grandes. Mira, nos tiran mierda, tío. Vale, estoy mirando por aquí. Sí. Ah, vale, vale. Ya me acuerdo de estas, ¿eh? Sí. Porque hay que entrar por aquí, mira. Voy. Ah, anda. Hay un huequecillo. Uy, un perro. Ah, y el fragmento estará en este puente. Vamos. Me parece. Así que subimos. Ah, míralo, está aquí. Lo he visto, creo. Está aquí, mira. Por aquí, centro del puente. Ya, eh. O sea, tienes que dar la vuelta al puente. A ver. O sea, vea. Mira, espera. Ah, aquí, ¿no? Sí, aquí donde estoy yo. Sí. Y ahora subimos por aquí. Fragmento. ¿Es aquí? Sí. Venga, uno más para subir de nivel ya. Genial. Vale, podemos ver que hay aquí al final de las ruinas. Sí. Y buscamos la catacumba. Correcto. Ah, sí. Siempre hay uno, tío. Estás vigilando. ¿Siempre hay uno? Sí. Sí. Bien. Venga. Tipazo, me cago en. ¿Aquí hay algo? Espera, déjame mirar. Nada, cero. ¿Hay una puerta? No, hay un talismán. Ah, un cofre. Talismán con espada dos manos. De dos manos, ¿oh? Debe ser que no necesitas tanta fuerza para usarlo. No, mejor el daño a dos. Oh, o sea, me interesa. Sí. A ver, déjame ver si podría cambiarlo por alguno. No, a ver, este no, porque va muy bien, este. Claro, es que todos los que tienes son buenísimos. Claro, tío. La gracia también. Es que, claro. Si me quito este, me cambiaría mucho. A ver ahora cómo estoy. Ese es muy bueno. Ya, paso. Ah, pues nada, vamos. Vale, estoy buscando al boss que buscamos. Vamos a ir arriba. Sí, un momento. Estoy mirándolo. Ahí podremos mejorar ya la bendición. Sí, sí, sí. Ya tenemos tres. Vale, de hecho, podemos ir a hacer dos bosses, ¿sabes? Bueno, me gusta. Y estoy buscando dónde está el otro. Me gusta tu estilo. Eh, mira, una catedral allí. ¿Dónde? Encima de la montaña. O a lo mejor es eso. Mira. ¿El qué? Ah. Mira, Pierre, ven aquí. Sí, 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 lo veo. No sé dónde estás. Ya. Pero no es ahí. ¿No es ahí? Ah, pues eso es algo, ¿eh? Pero no sé ni cómo coño se va a llegar ahí. A ver. ¿Dónde está? Es Montserrat. Vaya pintas tienes, tío. Ah, mira, creo que lo tengo, ¿eh? ¿Sí? Vale, sí, lo has encontrado. ¿Sabes lo que molaría en el mod este? Que las torrentetas fuesen de diferentes colores. Que no sean iguales, ¿sabes? Sería muy chulo, ¿eh? Incluso molaría que en Eldenry pudieras personalizarlo. Que lo hicieras como te gustara, tío. El color que te gustara. Daría divertido. Vale, pues me parece que la catacomba está aquí al lado de la ciudad. Vale. Así que ahora vamos a buscarlo. Vale. Me parece que es por esta pared de aquí. O sea, no sé exactamente dónde, pero a ver si lo encuentro. Vale. Como con acollejas, ¿eh? Yo voy por detrás cuando se activan. Vale, aquí no hay nada. ¿No? Bueno, ¿volvemos? Sí, vamos a seguir esta pared, ¿vale? Vale. Vale. Ah, mira, aquí hay una gracia. Genial. Pues si hay una gracia... No suelen estar tan cerca. Ya. Pero bueno. A ver, voy a subir ya la bendición. Vale. Vale, suerte. 17. Yo sigo así, ¿eh? Yo creo que es hasta que me maten, ¿eh? O cuando salgas de... Salgas de la partida. O que te maten, sí, puede ser. ¿Quieres que te mate? Que estamos hablando de la gracia. Tú no me puedes matar. O se puede poner, ¿no? Para que nos hagamos daño. Pero hay que reiniciar. Ah, no, paso. Uy, ¿qué es todo esto? ¿Qué son estos? Oh, no, estos bichos. No, los odio. Bueno, aún. No tienen tanta vida, como yo he pensado. No. Vale, yo voy a ir mirando esta pared. Vale, ¿y yo la otra? No, está en esta. Ah, vale. Pues vamos, mirando. Ya saldrá. ¿Es que es la que te viene un pájaro por detrás? Sí, lo sé. Bueno. Voy. ¿Aquí qué hay? ¿Qué nos da este? Ah, es una armadura. Armadura de ave tumular. ¿Cómo mola? Pues aquí no hay nada, tío. O quizá más abajo. ¿Será aquí abajo? Quizás es aquí. Sí, sí. Creo que es aquí. Pero no te tires. Vamos a bajar. Sí, sí. Por aquí yo creo que ya puedo. Sí, por aquí sí. ¿Me da que aquí hay algo? Pues me da mal. Y no hay nada. No, no pasa nada. ¿Dónde estás? Ahí hay otra gracia. Vamos a ir ahí. ¿Dónde? Más adelante. Espera, quizás aquí. No, no es aquí. Aquí hay un tío de esos. Aquí está la gracia. A ver, matamos a este tío. ¿Dónde está la gracia? Aquí arriba. Bueno, lo que sí que sé es que por aquí hay otro bosso que sí que seguro encontramos. Ah, pero yo quiero cortar la catacumba. Y si no, luego dos tenemos la catacumba ahí. Sí. A ver. Eh, puedo subir de nivel. Ah. Hubo. Y hay otro. Scorpión. Aparece, ¿eh? Vale, entonces vamos a mirar aquí en este campo. Sí. Porque por aquí ha de haber un bosso. Venga. Mira, está aquí. Hostia, ¿qué es esto? ¿Qué cojones? ¿Con el torrenteta? Yo creo que sí. ¡Un oso! Por eso mismo. Vale. Está fuerte. Ahí te quedas, tío. Vale. Vale. No. Le has dado tú y se ha activado otra vez. No, no has activado por eso. Se activa solo. Cuando pasa un tiempo... ¡Uy! Le di. No le di. ¡Fuego! Bien. Voy. Vale. Murió. Madre mía, con el oso amoroso, tío. Nada. El oso amoroso. Está guapo este, ¿eh? Rugido de rugalea. Vale. Voy a buscar dónde está esa catacumba. Y así acabamos el vídeo con la catacumba hoy. Que habrá un boss. Nos habremos fundido... A cinco jefes hoy. No está mal. Voy a mirar el mapa. Vale. Y nos quedará la zona superior, entiendo, ¿no? Estamos como en la zona de abajo. Y tenemos que llevar... Claro, pero nos falta. La otra. Y parte de arriba. Hostia, ¿esto de aquí que hemos hecho? Cabaña. Albinauriga. Y el cáliz, es verdad. Donde estaban tantos fragmentos ahí. Vale, o sea que la catacumba está siguiendo por aquí. Ah, ya vamos bien, entonces. Ya ya vamos bien. Sí, vamos bien. Bien. Está aquí todo ya. Ah, mira que bien. O sea que tenías que enfrentarte al oso. Para... Bueno, no. Bueno, no. Si hubiera sido por otro lado, claro. Yo no lo encontré al oso porque está... Bueno, creo que lo vi y pasé de él porque no me cuesta mucho. Manual del gran tarro teniente. ¿Qué es eso? ¿El qué? Ah, no. Es una estatua. No, que había algo ahí. No sabéis, era un enemigo o algo. Siempre hay enanos aquí. Oh, qué asco, tío. Paso de ellos, eh. Te voy. Vale. ¡Hala! ¡Oh, es para abrir la puerta tres años, macho! A ver. Catacumbas del río Escorpión. Venga. Pues vamos a ellas para acabar el día. Vale. La gracia. A ver, ¿cuánto ha dado el amigo? No ha dado muchas. No. Pero con el próximo a vos lo arreglamos. ¡Oh, Ivo! Oh, no, un cañón. ¿Ven alguien más por ahí? No. Sorprendentemente, ¿no? Sí, yo pensaba que había alguien por detrás, eh. Uy. ¡Hostia! Un cañonero fijo. Voy a ver por aquí. Vale, aquí hay trampísimo. Aquí hay trampa y una con Valaria, como siempre, pero hay que hacerlo igual. Para nada, pero bueno. Bolos. Ah. Bolos rejuvenecidos. Equípatelos. Sí. ¿Y eso? Ya mételo por los amarillos. Vale, es igual. Os pongo esto. ¿Qué son? ¿Esto, eh? Sí. ¿Esto qué hace? Quita el efecto de la necroplaga. Quizá los necesite. Ah, por si acaso. Vale, ok. En esta catacomba. Necroplaga, macho. Nombres. Bueno, tengo 12, eh. Ni tan mal. Por eso, ¿ves esos ojos? Ay, Dios. ¿Cómo sube la necroplaga? A ti no te ha afectado aún, vale. Pues tienes que esconderte. ¿Dónde? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vale. ¿Ves que sube? Ah, sí, sí. No sube. Eso es por los ojos. Vale, perfecto. Si estás a punto de morir por eso, tómate unos bolos y ya está. Vale. ¿Cuando sube del todo me mataría? Sí, mueres instantáneo. Ah, ostras. Así me lo tomo ya, eh. ¿Una? Uno. No te lo tomes, no te lo tomo. ¿Por qué? ¿Y si me lo encuentro? Porque va bajando. ¿Sí? Bien. Vale. Seguimos. Bien. ¿Cañón? Ahí vos. ¿Qué da esto? Seta de carne roja. Vale. ¿Dónde vamos? Eso... Bueno, esto es... Esto es una cabrona. ¿Cañón? Vale. ¡Ay, Dios! Aquí hay dos. Claro. Pero el otro no sé si era cañón. No, el otro tiraba fuego. ¡Madre de Dios! Rampa, como siempre. ¡Qué asquerosos! Si es que lo sabemos, pero nos gusta la marcha. Vale, cuidado aquí, que hay placas de estas de techo. A ver qué hacen. ¡Hostia puta! A ver... Pero aquí no llegan. Vale, genial. Así que llegan, sí que hay un sitio. Hay que ir hasta el puente, ¿no? Sí. Buah. Vale. Hostia, hay ahí. Vale. Y creo que es por aquí, sí. Es enorme esto, ¿no? Mira, lo que podemos hacer es que vengan... Sí. ...y que les caiga hasta encima. ¡Oh, qué bueno! Pero... A ver, tengo un arco. Déjame ver. Yo tengo arco, ¿eh? Si no... Pues disparales. Voy. A ver si lo tengo equipado. Lo tengo equipado. Las flechas también, ¿no? Sí. No da falta que apuntes. Si lo fijas, si disparas. Vale. 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 Y cuando venga... ¡Ay, coño! Lo hemos tirado. Vigila, vigila. Ahí viene. ¡Ajá! ¡Qué bueno! Cuidado, bien. Voy ahora con el otro. A ver. Qué buena, ¿eh? Tu técnica. Espera un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Más, 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 más. ¡Tú di ahora! Ahora. Espera, espera. Ahí vas a haber echado. Ahí nos falta uno. Vamos a por él, ¿no? Ya. Vale. ¡Ay, cojones! No sabía yo que aquí también me iba a dar. Uy. ¿Bien? Muy. Venga, ya puede ser bueno esto, ¿eh? Una basura. A ver. No pasa nada porque aquí, no sé dónde, hay una escala. Ah, vale, ya la veo. ¿Ya la tienes? Sí, bueno, espera que vas a activarlo ahora. Corremos a la vez, ¿vale? Una. Tres, dos, uno. Ya. Pues no salió muy bien, ¿eh? Vale, tendríamos que haberla activado primero. Pasa, pasa. Este primero, señor Fauno. Va, cuidado, cuidado, escóndete, escóndete aquí, escóndete. Ay, perdón. No. Vale, yo aquí sí que me equiparía los bolos. Ya los tengo puestos. Y vamos a ir hasta el fondo, por si acaso, ¿vale? Vamos a matarlo. No, no se puede matar. ¿Y dónde hemos de ir? Ahí. Hacia adelante. Ahí, allí, allí. A la de tres. Una, dos, tres. Qué cerdos. Bueno, de momento no es que suba, es que ni ha subido nada. Ah, porque me está apuntando a mí. Ay, pobre. Entonces solo apunta uno a la vez. Ah, bueno, eso es algo importante. Bueno, nos vamos. ¿Hay más de estas mierdas? Sí, hay más. ¿Hay más? Bueno, vaya. Bueno, ¿y qué tal el día? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, no hace falta que lo dejemos, porque tenemos efigie. Ah. Va, aquí sí que pasan unos ojos. Que estos se mueven, mira, espera. Espera un momento. Aún no. Ah, ¿tú no los ves? Ahora, ahora. Ah, pues van desincronizados, eh. Anda. Ahora veo unos ojos que vienen. Ahora pasamos, ¿no? Cuando pase. ¿Qué? Se ha matado, chaval. Es que los míos eran invisibles. Yo veo unos ojos, eh. Vale, el mod la lía con eso, no pasa nada. Oh, bueno. Bueno, yo he pasado, eh. Espérate aquí y ahora vengo. Si te sirve, yo he pasado. ¿Me espero? Creo que ahora ya no... Vale, ya soy normal. Ya soy normal, tío. Puedo seguir, si quieres, eh. No, espérame un momento. Que me pongo la armadura. ¿Qué? 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 Vale, voy. Pero no, está bugueada, eh. Ahí va. Pues voy yo. Me mata instantáneo. Vale, sigue. Voy yo, tranquilo. Buah, no sé si puedo llegar. Voy a intentarlo, ¿vale? Pero... Voy a hacerlo por ti yo. Ay, coño. Sí, ve con cuidado. Aquí a la derecha. Vale. No, es que casi ni me quita vida a mí, eh. Vale, sigue por la catacumba normal. Yo creo que no puedo. Uy. Ah, vale, vale. Ya está bien, eh. Estoy llegando. ¿Sí? Vale. Genial. Ay, mierda. Me he tomado una mierda de estas ahora. Vale. ¡Holo! Espérate que hay un señor aquí. ¿Qué haces, loco? Intentas, loquito. He intentado darme, ¿sabes, el payaso? Era para que fuera aquí sin darme cuenta y que me disparan. Mira, espera, tengo una idea aquí. ¿Dónde estás? ¿Has bajado? Sí. Mira. Hay un mago ahí arriba. ¿Un mago? A ver. Ah, vale. Qué bueno. Bueno, no le quita nada al cañón. ¿Te puedo matar a flechas también, yo? Ya, bueno, el cañón es... Es que no tengo el arco mejorado, yo. Vale. Vale. Venga, la piel. Entre los dos lo matamos, tranquilo. ¿Qué hace? Ay, Dios. Me ha dado, ¿eh? El puerco. Pumbo yo. Bueno, el chico ha comido la flecha buena, ¿eh? Vale, vale. Si es que es mejor cargárselos de aquí, ¿eh? ¿Ya está? Sí. Venga. Ahora van a caer estos. Bueno, hay tres, ¿eh? Cuidado. Vale. Aquí hay otro. No sé si cae o no. Quiere caer. Ahora. Bueno, mira. Esto de aquí... Este... No, no lo hagas aún, ¿eh? Esto de aquí delante es un muro invisible. Mira, has ruido. ¿Este? Sí. Ah, vale. No. ¿Sabes qué pasaba? ¿Qué? En una versión antigua había un bug. Ah. Que esto era una pared en plan. No tenía colisión. Y te caías y te morías. Ah. Pero ya no funciona. Querías que me matase. No. Joder, que no. Si me has dicho que rodase. Sabiendo... Creyendo que funcionaba aún. Qué asco, de verdad. Ay. Basiliscos. Que no está muerto, ¿no? Que te lo has dejado vivo. No me pensaba que lo matabas tú. Bueno, es que... Ah, vale. Y aquí no hay nada. Genial. Nye. Ay. Santo. Estoy aún asimilando lo que ha pasado, ¿eh? Que me querías que empezara desde tomar por culo y volviera aquí, ¿eh? Es que era eso. Antes... Eran estas dos, además. Vale, vale. Muy bonito. Me lo apunto, ¿eh? Bueno, por aquí. Toca por aquí, ¿no? Sí. No sería en esta. No. No sería en esta, Dios. Era esa, era esa. No hay nada. Cuidado que aquí hay ojos. Sí, espérate. Ahí va. Vale, ahora. Te van a matar. Ahora me va a pasar a mí. Vale. No he tenido tiempo ni reaccionar, ¿eh? Es que eso es un bug, ¿eh? Hostia, ¿y ahora qué? No sé cómo lo vamos a hacer. Desde la última... Si no, voy yo al boss. Creo que he llegado yo al boss. ¿Ya está? Sí. Estábamos delante. Sí. Hostia, no me jodas. ¿Puedo intentarlo? Sí, pruébalo. Pero vas a quedar donde estoy. No, tienes... Ah, bueno, están todos muertos, ¿no? También. Sí. Uy. Va bien, bien. No te matan en tanto. Este no. Era por aquí, ¿no? Sí, todo es recto. Tú sigue, sigue, sigue. Vale. Ahora no me mata. Claro, y no hay enemigos. ¿Sabes? Ay, coño, ¿qué es esto? Ven a tomar. Vale. Hostia, los ha tirado para allí ahora. ¡Hola! Me lo ha tirado para allí, ¿lo has visto? No, es que van y vuelven. Ah. Está muerto, ¿no? Todo esto. Sí. Hostia, a ver si puedo pasar. Aquí a la derecha. No, sin tirar. Ya, ya. Era aquí, ¿no? Sí. Hostia. ¿Derecha? No, ni siquiera. Mira, justo aquí. A ver. La pasan. Vale. Cuando pase, tiro, ¿no? Sí. Tiro, tiro. Bien, bien. Estás bien. Bueno. Vale. Ya no me pueden matar, ¿no? No, ya está. ¿Bajo? Sí. Bien. Bien. Ah, es que yo quería hacer el jefe. Vale, el jefe es un caballero de la muerte, como el que luchamos. De la muerte. Vale. De esos que tenía, como ese que tenía dos hachas, pero este tiene una hacha grande. Vale. Hacerle backstab es la estrategia. Sí. Venga, hacemos como esa vez, ¿no? Sí. Uno lo distrae y el otro por detrás. Va. Sí. Ah, ¿que te ha ido por ti? No lo sé. Vale, bien. Voy. No. Vale, va, Ernesto. A ver. Ahora. No le dábamos, ¿eh? Vale. ¿Vale? Ay, perdona. Vale, eso no me... Vale, bien. Eso hay que esquivarlo. Porque si no se cura. Ah, cada vez que salto lo stuneo. Vale. Nada. Voy a hacerlo así. ¿Así? ¿Cada vez? Sí. Yo también quiero. Mira. Pero esto está muy broto, ¿eh? Dale, dale. Nada, nada. Ataque en salto. Qué abuso. Un puto abuso, en serio. Tío. Ala. Pues nada, amigo. A dormir. Ala. Hacha larga de caballero de la muerte. Oh, medallero de la muerte. Hostia. Este es de más tres también, ¿eh? Este es para mí muy bien. Sí, pero es para magia ese. Para el maná. Vale, pues oye. ¿Te falta maná? 29 jefazos, tío. Qué bueno. Hoy hemos hecho muchos. Ya ves, tío. Una locura. Vale. Pues oye, hemos avanzado un montón. Ya estamos en la última zona. Supongo que en el próximo vídeo exploraremos lo que falta, ¿no? Sí, la zona de arriba. Y ya en el último, pues yo iría a hacer ya los jefes que nos puedan quedar, que nos hayamos dejado y el jefe final, ¿no? Si queréis, con un par de vídeos tenemos liquidado este fantástico DLC. A no ser que no podamos con el jefe final, que también podría ser. No creo, no creo. Bueno, pues nada. Nos vemos muy pronto. Gracias, Bieru, como siempre. Y adiós. Adiós. Adiós.